Bien, vamos allá con uno de los temas más queridos de Ed Sheeran, Galway Girl. Antes de nada, cejilla en traste 2 y estaremos tocando en la tonalidad de Fa sostenido menor. Nos vamos a centrar en los directos y primero vamos a ir con ese punteo que el propio Ed Sheeran ha adaptado de la melodía de flauta que suena en el disco, porque os diré que no es exactamente la misma melodía de la flauta del disco. Ed Sheeran ha hecho una melodía alternativa para hacerlo con la guitarra. Después lo que vamos a hacer es centrarnos en todo el apartado rítmico de la canción, haciendo una mezcla entre la armonía que utiliza en directo y la armonía que utilizan en el disco, que tampoco es la misma. Bien, vamos primero con el punteo. Lo toco dos veces seguidas y explicamos. 3 y... Y ahí acabaría y volvería a empezar. Bien, vamos a ver qué hicimos. Entiendo que esto es para nivel alto, así que no me voy a detener especialmente en cada movimiento que hago. Los que tenéis más nivel lo vais a pillar perfectamente cuando lo toque despacio y dándoos un par de indicaciones. Lo realmente complicado de este punteo es hacerlo a la velocidad que es, es decir, muy rápido, hay que tocarlo muchas veces. Bien, primer cachito, vamos sección a sección. 3 y... Repito. Bien, esto es dedo 1, cuarta cuerda, traste 2, y tenemos que hacer esto con la cuarta cuerda. Y esto es un ataque hacia abajo, un ataque hacia arriba en la misma nota, y ahora un ligado 0-2, ¿ok? Con la púa hacia abajo. ¿Ok? Y la tercera al aire. ¿Vale? Con la púa hacia abajo. Repito. Bien, sección 2. Esto es la tercera hacia arriba con la púa, y ahora un ligado con la tercera, 2-4, ¿vale? Hay que atacar el traste 2 de la tercera, y con el dedo 3 coger el traste 4 rápido. Ahora, un 2-0, con la tercera también, púa hacia abajo, y luego un 2-0, pero con la cuarta cuerda. ¿Ok? Y viniendo de un ataque de la tercera al aire hacia arriba. ¿Veis? Bien, topo hasta ahí. ¿Ok? Bien, sección 4. Repito. Bien, esto es la cuarta cuerda entre este 2, ligado 0-2 con la cuarta cuerda, púa hacia abajo. ¿Ok? Tercera cuerda al aire, ¿vale? La tercera cuerda hacia abajo también. Ahora, ligados, 2-4, 2-0 y 2-4 con la tercera cuerda. ¿Veis? 2-4, 2-0 y 2-4. Entonces me queda. Y termino con la segunda cuerda en traste 3, atacada con el dedo 2, y púa también hacia abajo. Toco hasta ahí. ¿Ok? Siguiente sección, la más complicada, fijaros. Repito. Vale, esto es, ligado con la primera cuerda, 3-2, púa, siempre hacia arriba, fijaros. ¿Vale? Ahora, la primera al aire, y me queda esto. ¿Vale? Ahora, ligado 3-0 con la primera cuerda, y primera al aire otra vez, atacó. ¿Ok? Y me queda esto. Bien, desde el principio. Repito. Y ahora, fijaros, lo más complicado. Repito. Bien. Sin atacar con la mano derecha, tiene que sonar la segunda cuerda en traste 3, la segunda cuerda al aire, y la segunda cuerda en traste 3 otra vez. Con el dedo 2, ¿ok? Y después de eso, atacamos la primera al aire. Bien, ¿cómo queda esto? ¿Vale? Repito. Bien. Bien. Siguiente sección, fijaros. Caemos en la segunda cuerda, traste 3, con la púa hacia abajo. Es un ataque, va a ser un ataque muy picado, dura muy poco tiempo, ya lo veréis cuando lo toque completo. ¿Ok? Y ahora, un ligado 2, 0, con el dedo 1 en tercera cuerda, y un ligado 2, 0, con el dedo 1 también en cuarta cuerda. Púa hacia abajo. ¿Vale? Ese es el siguiente cachito. Si vengo tocando... ¿Veis? Bien. Última sección. Fijaros. Repito. Bien. Esto es, con la cuarta cuerda ligado, 0, 2, y la tercera al aire, con la púa hacia arriba. ¿Veis? Dos veces. ¿Vale? Ahora, ligado, 2, 0, con la tercera cuerda, púa hacia abajo, y ataco la tercera al aire con la púa hacia abajo. ¿Veis? Es decir. ¿Vale? Y ahora, esta coletilla final, que es la tercera al aire, ¿ok? Hacia arriba, ligado 2, 4, con la tercera, púa hacia abajo, y ahora ligado 2, 0, con la tercera, púa hacia abajo. ¿Ok? Y con esto, terminé el punteo. Voy a tocarlo muy lento, para que vayáis pillando como enlazo cada sección. Fijaros. Repito. ¿Veis? ¿Veis? Y listos. ¿Veis? Y listos. ¿Cómo corto el ritmo con prácticamente todos los acordes? Y cómo voy dándole el rollo a cada parte. Fijaros. 1, 2, 3, y... Ir cantando vosotros, que a mí me es imposible. 1, 2, 3... Nueva estrofa. Muteamos. Voy a mí. Golpe en re. 1, 2, 3... Taca, taca. Nueva estrofa. Abrimos un poco. Muy relax. 2, 3... Taca, taca. Ojo, cambio de ritmo. Y ahora Ok, esta parte vendría la melodía de flauta que hemos aprendido antes. Bien, si queréis terminar la canción, terminarla en el mi como hace Ed Sinan, ¿ok? Haríais do, sol, re, y le metéis un golpe en el mi cuando vosotros queráis. Bien, vamos a ver qué hicimos. Lo primero, ritmo que vamos a utilizar, el 4.2 del libro. Un abajo, dos arriba, un abajo, dos arriba, y un taca-taca. Es decir, abajo-arriba, abajo-arriba. Con este ritmo. Bien, prácticamente durante toda la canción va a aparecer cortado. Es decir, en un acorde irá tu-ta-ta, y en otro acorde irá tu-ta-ta-taca-taca, ¿ok? Entonces tendré, por ejemplo, en la intro, mi-sol-i-re-do-9, que saldría de esto. ¿Ok? Simplemente que estoy borrando todas las flechas y solamente ataco el acorde en los fuertes. Esto es para que entendáis bien cómo van los ataques en la intro. Bien, posiciones. La primera es un mi-menor 7. El dedo 1 en quinta cuerda, traste 2. El dedo 2 en cuarta cuerda, traste 2. El dedo 3 en segunda cuerda, traste 3. Y el dedo 4 en primera cuerda, traste 3. Bien, ese es el mi-menor que va a ir con un sol. Tu-ta-ta-tu-ta-ta-taca-taca, ¿ok? Solo atacando esos abajos. Y después vamos a hacer un re. El dedo 1 vendrá a tercera cuerda, traste 2. Y los dedos 3 y 4 no se mueven del sitio. Vamos a hacer este re. Y el re irá con un do-ad-9, que es muy parecido a sol. Simplemente los dedos unidos bajarían cada uno una cuerda. El dedo 1 queda en cuarta cuerda, traste 2. Y el dedo 2 en quinta cuerda, traste 3. Y el re iría con el do. ¿Ok? Es decir, tu-ta-ta-tu-ta-ta-taca-taca. Entonces, fijaros. Ahora, do-ad-9 con sol. ¿Ok? Como si hiciéramos tu-ta-ta-tu-ta-ta-taca-taca. Y un re que pondremos completo. Es decir, un re como lo conocéis. Y haremos este crescendo. Un-dos-tun-dos-pa. ¿Ok? Y tenemos la intro completa. ¿Ok? Esos abajos que sean tipo crescendo. Bien, entra la primera estrofa, fijaros, las posiciones son prácticamente las mismas, salvo que vamos a añadir una. Vamos a estar en un do ad nueve, en un momento dado, y tendremos que levantarle al do ad nueve el dedo dos, ¿ok? Y me va a quedar esta posición, que le vamos a llamar la siete sus cuatro. En la hoja figura un la menor, pero vamos a llamarle la siete sus cuatro. Y fijaros cómo queda la estrofa. Ahora levanto el dedo dos, sol, golpe en re, dos, tres. Esto sería la primera estrofa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente es el ritmo cuatro dos, cuatro punto dos, pero muteado. Fijaros, va todo por parejas. Mi menor va con sol. Bien, para mutear, esta zona de la mano se viene al puente de la guitarra y solamente están sonando los arribas. Prácticamente todos los abajos del ritmo son muteados, fijaros. ¿Veis? E intentando tocar las graves de la guitarra. ¿Vale? Cortado mi menor. Tu, ta, ta, sol, ta, 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 ta. Bien, ahora un re y un do ad nueve. Ahora, en la siete sus cuatro, es decir, levanto el dedo dos con un sol. Y un golpe en re seco, ¿vale? Sin dejar sonar. ¡Bam! Bien, ¿y cómo entré en el do ad nueve para enganchar con el segundo bloque de estrofa? Tenéis que contar muy bien y entrar en el pulso cuatro. Fijaros, desde el golpe del re, que es el pulso uno. Un, dos, tres. En el cuatro hago un tam, 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 tam. ¿Vale? Un abajo y un abajo arriba. Tam, tam, tam. Y caeríamos otra vez en una estrofa igual. Mi con sol. Re con toda nueve. La siete sus cuatro con sol. Y ahora, fijaros. Viene un re en el que haré un por uno, es decir, ritmo completo y guitarra abierta. ¿Vale? Bien, ahí tenemos los dos bloques de estrofa. Entra un estribillo, fijaros. Bien, ahí perdonadme que no era el ma-ma-ma-ma, ahí no lo hice. Y esto siempre es do, sol, re, mi. Y luego do, sol y re completo. Es decir, do, sol, re, mi. Guitarra abierta. Do, sol, re completo. Do, sol, re, mi. Do, sol, re, mi. Do, sol, re, mi. ¿Ok? Bien, entra una nueva estrofa en la que va a cambiar un poco con respecto a las anteriores. Es decir, no va a haber la siete sus cuatro. Fijaros. Mi con sol. Vuelvo a mutear. Re con do a nueve. Mi con sol. Golpe en re. Un, dos, tres. Tam, taca. ¿Vale? Tam, taca. Y vuelvo a otra estrofa. Mi sol. Re do a nueve. Levanto el dedo dos porque aquí sí va a haber la siete sus cuatro. Con sol. Re completo. Nuevo estribillo. Do, sol. Re, mi. Do, sol. Re completo. Do, sol. Remi. Do, sol. Remi. Bien, y ahora, estrofa muy suave. Mi con sol. Re con do a nueve. Mi con sol. Golpe en re. Dos, tres. Tam, taca. Mi con sol. Siguiente estrofa. Re con do a nueve. Mi con sol. Re completo. Y a partir de aquí, entra un estribillo en el que si escucháis el disco, y lo habéis visto cuando he tocado el tema al principio, cambia radicalmente de ritmo. En vez de estar haciendo esto, pasamos a esto. Ok, es decir, es pasar al 2.1 para hacer esto. ¿Vale? ¿Vale? Es decir, también cortado. Dos abajo en mi. Continúo en sol. Dos abajo en re. Continúo en do a nueve. Do a nueve. Continúo en sol. Y... Pam, 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 pam. ¿Ok? ¿Dónde cortamos el 2.1? Justo después de los dos abajo. Pam, pam y cambio. Pam, pam y cambio. ¿Ok? Bien. Justo después del... Pam, 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 pam. Mam, prim, lil. Volvemos al ritmo anterior. Mam, 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 ca, oe, ca. Mam, 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 ca, oe, ca. ¿Vale? Y entraría en... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pap pa, pam, 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 pam. Entraría en esa parte instrumental que siempre es do, sol y re, mi. Con el ritmo que estamos estudiando. ¿Vale? Entonces, ya veis que de acordes son siempre los mismos Deciros que lo del A7s4 solamente está en la armonía del disco No lo hace en directo, pero me pareció interesante Y lo he metido Y lo más importante es que controléis bien cómo se corta el Vale, que aprendáis bien a cortar este ritmo Y el mute Vale, a ver si sale Y si no, lo repasamos en clases ¿Listos?